...de los organismos de derechos humanos logramos demostrar que cada año que transcurre más y más gente se suma, conoce, toma conciencia de la magnitud y la gravedad de lo sucedido en nuestro país durante la dictadura asesina y perversa que nos dominó desde 1976 y las secuelas que como sociedad acarreamos. Las organizaciones sociales de mujeres, la juventud, los partidos políticos y esta multitud de mendocinos y mendocinas que estamos aquí al pie de la casa de gobierno para hacernos oír. Como cada año, como todos los años en esta fecha y como en cada lucha que se organiza en nombre de una causa justa, los 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos están presentes. Fueron 30.000, no fue una guerra, hubo genocidio y terrorismo de Estado, no hay perdón. Necesitamos justicia, no permitiremos que se dé ni un paso atrás sobre los símbolos sobre los que se debe afirmar la consolidación democrática. Por cada ofrenda, por cada golpe a la dignidad humana, cada derecho avasallado es un reto a nuestro espíritu de lucha. No resignaremos lo que construimos en 40 años de lucha en las calles. Nuestro pueblo no está derrotado. Este pueblo hoy, acá, se moviliza. Por el rechazo a la mano dura y a la baja de la imputabilidad en la edad. Por la anulación de los decretos que deja en situación de fragilidad a los inmigrantes pobres, nuestros hermanos latinoamericanos. Por políticas de género integrales que paren los felicitios, la trata y los ataques a la comunidad de LGTB. Por el derecho al trabajo, a la educación, a la salud. Por la no criminalización de la pobreza y la protesta. Y el desprotezamiento de los y las luchadores sociales. Por libertad milagrosalas y demás presos políticos. Por nuestra histórica demanda contra impunidad y lo conquistado en memoria de la justicia. No perdonamos, no nos reconciliamos ni un paso atrás. Nos sentimos tan bien estando entre tanta gente que nos acompaña. No como cuando empezamos, que éramos las locas, las que estábamos reclamando algo, una mentira. Y nos insultaban, como cuando las primeras marchas en la plaza que nos han quitado ahora. Pero por un tiempo nomás, porque ya les dijimos que nosotros de ahí no nos movemos. Lo que están haciendo con el país, con la gente, el desprecio que tienen por los trabajadores. El desprecio que tienen por los maestros. Ahora quieren que están hablando para que la gente mande a sus hijos a la escuela privada. Porque claro, la escuela privada es mejor. Y estos tipos no nos tienen que hacer bajar los brazos, de ninguna manera. Somos los dueños del país. Ellos no son nada. Solo nos pasan cuatro años, se van, se llenan los bolsillos y listo. ¡30.000 compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos y desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora!